Su segundo en el partido, 3-1 en el marcador, el encuentro resuelto, Leo Messi con la oportunidad de apuntillar al Celta. Ahí va Messi, atención para Luis Suárez, esto lo dijo Cruyff hace 10 años y el Barça acaba de tirar. Es lo que nos faltaba por ver. Es un piedad extraordinaria lo que faltaba por ver. Uy, faltaba por ver. Evidentemente es válido porque lo único que hay que hacer obligadamente en el punto de penalti es disparar hacia adelante. Esto ya lo hizo ya Johan Cruyff hace muchos años y evidentemente esto lo acaban de volver a hacer los jugadores del Barcelona. Con Luis Suárez entrando a la espalda de Leo Messi y superando a un Sergio que no se debe de creer lo que estaba pasando a su alrededor. Esto lo hizo, sí, el Ayas ha jugado con Cruyff ya en el tramo final de la carrera de Cruyff y bueno, por supuesto es completamente válido. Esto por supuesto lo tienen hablado. Pero cuando ya esté el partido...